Alex, tiene mucho potencial. ¿Estás hablando de una colaboración, no de algo más? ¿Qué te parece si hacemos este challenge en mi casa? Perfecto, así conozco a tu familia. Me encanta. ¿A mi familia querés conocer? ¿Pero no te parece que es un poquito rápido? Eres tú el que me invitó a su casa. Y presento a Mara, mi novia. ¿Pero te tenés que ir? ¿No querés quedarte a comer? ¿Se puede, no? Sí, claro. ¿Qué haces? Me encantaría. ¿Cuál es el accidente? Su hermana destruyó a mi familia. ¿Qué tal? ¿Cuál es el accidente? ¿Cuál es el accidente? ¡Bresente! ¿Se puede saber a qué estás jugando con Carmen? ¿Qué pasa? ¿Estás celosa?